Por lo menos en esta pandemia con el Intendente de Yeroguena no hubo medidas tintas. Cuando tuvo que cerrar la ciudad, la cerró en 37 partes, tomar medidas restrictivas, la hizo, como se dice, no le tembló impulso, y cuando tuvo que plantear la apertura, shopping, comercios, bares, restaurantes fueron los pioneros, incluso el tema deportivo, recuerdo que generó tanta polémica, lo hicieron. ¿Qué lo llevó a avalar usted y acompañar la edición del COES el último viernes, siendo que en el Día del Amigo usted decidió extender una hora más, por ejemplo, varios restaurantes, a comparación de lo que sucedió en la provincia? Bueno, buena pregunta, bastante interesante, extensa, pero a ver, en un primer momento no hay que olvidar que Yeroguena fue el primer municipio que recibió los infectados, incluso con mucha carga viral, en algunos casos tuvimos una víctima fatal, que fue el primer caso, por lo tanto en ese momento Yeroguena tenía un número de más o menos 15 infectados, y era el que más tenía. Hoy en día el problema que tenemos no es municipal, como en ese momento, que era por donde estaban llegando, por los distintos viajes, que era de público conocimiento, sino que ahora tenemos circulación comunitaria. Desde el 13 de agosto, en donde se testeó ese día 39 casos, al día 23 de agosto subieron a 126. Y del 23 de agosto hasta hoy ya tenemos más de 200 casos. Para que se dé una idea a los tucumanos, de cada 100 testeos que se hacían hace un mes, solamente 6 daban positivo. Hoy dan alrededor de 28, 25. O sea, tenemos un nivel muy importante. Estamos hablando de la provincia. De la provincia estamos hablando. Entonces, ese día recibí la llamada del gobernador Juan Manzur, en donde me comentó que el COE iba a hacer este tipo de medida, y además nos iban a pasar toda la información, que es un poco lo que estoy comentando. Digamos, la situación del sistema de salud es crítica, no es que estamos saturados, ni mucho menos, sino que es crítica. Con estas proyecciones, al decir de Mateo Martínez, y de, bueno, hay muchos miembros informantes muy capaces, y por supuesto idóneos para la tarea, que advierten que si Tucumán no lleva adelante algunas modificaciones de conducta, en un mes y medio, dos meses, vamos a tener severos problemas, como los vimos en algunos puntos en el mundo, y como lo estamos viendo ya también en algunas provincias de nuestro país. Cuando usted dice severos, que le han... Que colapse el sistema de salud, que no tengamos respiradores, que se tenga que optar, lamentablemente, por las personas que tengan 65, vaya a su casa porque no hay respiradores, que se tenga que optar entre personas que, bueno, como lo está haciendo el mundo, lamentablemente. Pero ese es el panorama que le dijeron que si no se estuvieran... No, 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 no. Si nosotros... Vamos a colapsar, vamos a tener que definir... Ese es el problema de salud que han tenido el mundo. Entonces, si nosotros no cambiamos algunas conductas, y sigue la tendencia, para que te dé una idea, el 30 de junio nos llegábamos a 50 casos, el 30 de julio teníamos menos de 200 casos, hoy superamos los 2.000. Y también con un agravante, de cada 100% de testeo, antes solo el 8% era positivo, y hoy alrededor del 20-25 y en ascenso. Entonces, todo indica que estamos en ese momento complejo, que requiere del esfuerzo, y por eso nosotros nos pusimos a disposición del COE. En ese momento le preguntamos, sobre todo el tema gastronómico, nosotros tenemos un listado de todos los pacientes con COVID, y comenzamos a hacer este fin de semana, debido a la situación de los gastronómicos, de los gimnasios, un poco intentar hacer la estadística de por dónde se podrían haber contagiado. Y, por ejemplo, te voy a dar 5 casos en donde toda la familia está contagiada y no se sabe de dónde. Bueno, eso es la circulación comunitaria. ¿Cuántos casos tenés en Yerabona hasta el día de hoy? 142, en todo el departamento. No estamos discriminando municipios, Villa Carmel y San Javier, sino que todo el departamento. Y, bueno, en realidad lo mismo, porque es la misma área. De hecho, es casi lo mismo todo el Gran San Miguel. ¿Y en la ciudad más de 100? ¿En la ciudad de Yerabona? No el departamento de la ciudad. Claro, un poquito menos de 100, 98 por ahí más o menos, pero sí estamos, seguramente vamos a pasar ese número tranquilamente, porque el nivel de contagio que tiene este virus es muy importante. Por eso también, y lo digo, vamos a tener una reunión ahora cuando salga de acá con algunos funcionarios, con el área de salud, con el área de gobierno, para seguramente anunciar al mediodía medidas restrictivas para la administración pública. O sea, vamos a trabajar con no más de 4 personas por turno, sea el área que sea, cosa de que si alguno resulta infectado, separemos esos 4 y no todo un área de 50, 100 personas, que la municipalidad las tiene, digamos. Pero, ¿por qué esto tiene un motivo? Tenemos 3 personas contagiadas con COVID positivo en la administración, en áreas, digamos, bastante sensibles, que tienen contacto con vecinos. Gracias a Dios, estaban, digamos, ya aisladas desde la semana pasada. Esto fue un dato de la semana pasada, y el último viernes fue el último caso. Y, por supuesto, durante el fin de semana estuvimos conversando con algunos funcionarios, y hoy vamos a instrumentar este tipo de medidas. A ver, en aquella fase 1 entiendo que aprendimos muchas cosas, porque fuimos quizá exagerados, pero hoy es el momento de recordar y de aplicar todas esas cosas. Entonces, vamos a salir con los mamelucos de los recolectores, vamos a tener la menor cantidad de reuniones personales posibles en la municipalidad, y a tomar real dimensión de lo que está ocurriendo. O sea, porque acá sí hay una cuestión que es el aumento de casos. Ahora bien, con respecto a la gastronomía que te decía recién, indudablemente nosotros durante el fin de semana estuvimos conversando con varios, recibiendo obviamente su situación, que no tiene ningún tipo de... digamos, es muy lamentable lo que está viviendo el sector. Pero, a favor, y entiendo que es muy posible que podamos lograrlo, tuve una conversación con la ministra de Gobierno, Carolina Vargas Ináce, y el ministro del Interior, para generar la eximisión de ingresos brutos, por un lado. Y, por otro lado, estamos trabajando en cómo contestó al mundo a situaciones como esta, y a diferencia de en julio o junio, cuando planteábamos que se podrían poner mesas al aire libre, en donde, obviamente, el frío era un impedimento, nosotros queremos conversar con los comerciantes para ver hipótesis de apertura, no estoy hablando de hoy, sino en el momento en el cual podamos, de acuerdo a la cantidad de casos. Vas a volver a plantear lo original, ahora viene la mejor temperatura, por lo menos, si cierran adentro, no cierren afuera, que les den la posibilidad de comer y de tener algo de algún ingreso, los empleados y los dobles. yo te doy una idea, el estado de California, que es uno de los estados más abiertos, entre comillas, que tiene Estados Unidos, hizo un cuadro, elaboró un cuadro en donde, de cada 100.000 habitantes, si hay más de 7 u 8 positivos, está, digamos, una alerta roja, le llamemos, en donde solamente abre lo esencial. Nosotros hoy, ayer tuvimos 24, el número más alto de nuestro municipio. Por lo tanto, hoy sería medio, muy complicado abrir, digamos, generar o plantear la apertura, pero sí estamos elaborando, hoy, lunes, pero sí estamos elaborando un proyecto para presentarlo martes o miércoles al COE, con vista a los próximos 10, 15 días, porque creo que el gran desafío es pensar en el futuro, pensar en los espacios públicos, no descartamos, incluso en su momento, en esta idea de apertura, el día de mañana, para darle la posibilidad a los gastronómicos, a los que trabajan, de ceder vereda o calle para los restaurantes o gastronomía, para que tengan mayor amplitud, y obviamente, intentar hacer sinergia en una situación tan difícil como la que estamos viviendo. Y quede todos los días, pero lo cierto, y hace poco, bueno, está circulando actualmente un mensaje de un doctor muy precioso, prestigioso de Tucumán, el doctor Amenaba, incluso docente de la Facultad de Medicina, en donde un poco grafica también lo que estamos viviendo en términos de salud. Y esa es la realidad. Entonces, ese es el contexto. ¿Y por qué pedimos abrir nosotros? Porque ya no teníamos casos. No teníamos asistencia respiratoria, no teníamos casos de asistencia. Hoy hay más de 10 personas con asistencia respiratoria. No teníamos circulación viral comunitaria. Hoy en día tenemos circulación viral comunitaria. Ahora, en este tema, por ejemplo, volvés fase 1 en la administración pública. Estás anunciando que en conferencia de prensa va a decir que se vuelve a fase 1 en la administración pública con presencia mínima. Trabajo preventivo más que fase 1 porque si no... Pero con presencia mínima. O sea, no vamos a generar ninguna agresión al privado, esto es a público, incluso no vamos a intentar hacer todos los esfuerzos para no resentir los servicios, pero indudablemente les pedimos a todos los vecinos que así como está ocurriendo en todas las áreas, seamos lo más prudentes posible en términos de la exigencia del Ejecutivo porque, como digo, hay áreas que necesitan más de 4 personas, lamentablemente va a trabajar con 4 personas porque no podemos... O sea, esa área tendrá que reducir algunos trabajos, por supuesto. ¿Qué va a pasar con renta, con catástrofe, todo va a seguir funcionando con 4 personas, vamos a intentar adecuar esa escala. Ya lo hicimos, como digo, no va a llegar a ser todo móvil como lo hicimos en la etapa inicial en donde todos trabajaban desde su casa, sino que lo vamos a hacer por supuesto trabajando de manera mixta, en algunos casos desde la casa y en otros desde la municipalidad, pero haciendo todo el esfuerzo de no recibir personas en el municipio. Si no acompaña, porque ustedes tomaron la medida, casi volver a uno, pero lo podemos tomar para... en realidad, a ver, es lo mismo que harían ustedes si mañana sale un caso acá en los primeros, tienen que... Bueno, de hecho nosotros estamos trabajando en la medida de los reducciones personales y endobrientes. Es lo mismo, están en fase 1 ustedes también. Estamos en fase 1, exactamente. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si con este mensaje la gente no entiende que hay que respetar los protocolos, algún comerciante que no entiende el protocolo o los shopping? ¿Ustedes no van a dudar en volver para atrás? A ver, los shopping están abiertos y no pasa tampoco, me parece a mí, por una cuestión represiva. Y justamente, yo, si bien le están pasando muy mal, le agradezco a los gastronómicos de Yerabuena porque si bien nos han planteado muchas quejas, todas han sido dentro del marco del respeto y me parece que yo lo, digamos, es entendible la situación, imagínate que no pueda desarrollar tu tarea, por eso estamos buscando alternativas, como te decía, pero no es menos cierto que la situación de salud pública es la que nos obliga. Y por supuesto esto tiene que ser, esto es un problema cultural, acá las ciudades de los países que mejor han salido son los que lo han resuelto con una cuestión cultural porque además vamos, conviví dos años, por eso también hay una cuestión ahí. Aunque Yerabuena sea ostentosa, no van a salir a decir que opulenta también, tiene distintas cuestiones sociales, otras no se la habla pero están latentes, entonces, ¿cómo pedirle a una persona que no tiene la posibilidad de que tiene otra que marque la prudencia? La Plaza Vieja, si uno pasa allá por la Plaza Vieja que ustedes saben, todos los vecinos saben que sería una plaza en donde viven de distintos sectores, está vacía. Es un poco también la confianza que uno tiene con los vecinos de Yerabuena, cuando uno pide abrir o cuando pide que va a hacer planteo es porque yo confío totalmente, nos ponemos de acuerdo, digamos, a ver, no existe, y eso lo hemos notado, nosotros nos mandó la GUM y realmente hay muy buena onda, no hemos tenido ni una imagen de la GUM teniendo este tipo de inconvenientes. ¿No han pensado en hacer cerramiento en algún barrio por los casos que han crecido? No corresponde porque genera, además, también hay otro, se generan muchos problemas atrás de un cerramiento de un barrio, es más, me parece más claro ir trabajando caso por caso, pidiendo toda la prevención y hoy, el quedate en casa debería ser más consciente y fuerte que nunca, digamos. ¿Qué va a pasar con el deporte del aire libre? ¿Hubo controles el viernes? Vamos a plantear en el COE, hicimos muchos controles, sobre todo, lo que se pide desde el COE es que se haga deporte en cercanía, por lo tanto, se evite de ir a otras ciudades y es lo que un poco pedimos también. La actividad deportiva, ya lo dije muchas veces y lo dijeron especialistas en el tema, no tiene ninguna incidencia con el contagio, lo que tiene incidencia es la acumulación de muchas personas, pero hasta acá, justamente uno de los puntos donde no se ha dado contagio es el tema del deporte, así que no descarto que también planteemos una hipótesis y que no se enoje nadie porque acá, de la única manera de salir es planteando ideas, digamos, yo siempre, todo el fin de semana hemos estado charlando con distintos funcionarios de esta situación que es bastante angustiante, por supuesto, entonces, hay que ver eso, de buscarle soluciones, con datos, con estadísticas, y hoy en día el contexto de situación de salud pública es crítico, entonces, si seguimos así, podemos terminar muy mal, entonces hay que corregir muchas cosas y eso es una invitación a todo, y yo le decía a los gastronómicos, si acompañamos entre todo rápido, aunque parece una locura lo que pido, por ahí capaz que podemos plantearlo en conjunto en una semana, diez días, generar los primeros movimientos, que abramos afuera, el 30%, algunas mesitas, distanciamiento, cantidad de personas, que acá se respetó, enhorabuena, se respetó la cantidad de tres por mesa, la distancia, uno anda en la ciudad y ve que estaba, o sea, había gente, ahora, si vamos a ver alguno inconveniente, bueno, uno recibe mensajes, por supuesto, no sabe qué parámetro, porque si uno ve, por ejemplo, los bancos, que es un tema que hay que darle una vuelta, y algo tiene más gente que cualquier restaurante, puede haber una cola de banco, puede haber, no sé, la cantidad de gente de dos restaurantes, en un espacio más chico. Por último, ¿va a haber controles y salidas de los accesos a la capital tucumana, o a Tafi Viejo, como se hizo en el primer momento? Lleróbena es una ciudad que tiene una convivencia con muchos ciudadanos de otras ciudades, y lo que sí vamos a hacer es coordinar con la provincia, sobre todo, los controles que la provincia quiera llevar adelante. Hoy, la GUM lo que tiene que hacer es un trabajo de concientizar, de generar cultura, de pedirle, hoy, por ejemplo, y ha sido un planteo que hicimos, estuvimos cerca y de repensar el tema de los shopping, por ejemplo. Pero la verdad que uno tiene que defender esa situación porque los shopping son muy responsables. Uno va y tiene cola, le pasan alcohol, le gelen las manos, hay mecanismos de prevención. Pero están analizando el día a día. Más vale que se están analizando el día a día, por supuesto. Pero entiendo de que hoy la situación amerita este tipo de medidas, por eso seguramente el municipio esta semana se van a resentir algunos trabajos municipales, le pido disculpas a los vecinos, pero como decía recién, tenemos algunos casos que nos obligan a tomar esta medida y además no es menor el tema que el virus está siendo cada vez más agresivo, por decirlo. O sea, hay casos como, bueno, es una persona de 42 años que no tenía mayores complicaciones, no tenía ninguna enfermedad anterior y está muy crítico y lo que redactó un poco el doctor Amenábar que me parece que es una palabra muy autorizada y que lo está viviendo en carne propia, de alguna manera también nos tiene que poner en atento a todos los tucumanos de lo que estamos viviendo.